No puede dominarla, Galeano, le pasa la pelota ante los pies y va a Puerto Nuevo otra vez con Filiosi Filiosi que encara, lo va a marcar Galeano, se viene Filiosi por ese balón, atención con esta, sigue Filiosi Estoca hacia atrás, va a llegar el remate, gol Tiene complicaciones, la tira hacia arriba, salta Jiménez No encuentra la pelota en el medio, defensores de Cambaceres Ahí va, luchando por ese balón, Galeano, lucha, Penoni, se viene Penoni en 8 Atención con esta, va a Penoni, remató, golazo Gol Tenió Jerónimo Rodríguez, está más de central ahora La gente que se enoja, deja mensajes Y está molesta y preocupado por el nivel del equipo, ahí se viene a Puerto Nuevo, al remate, gol Gol La presencia de Cayeli, lucha Galván, Galván intenta salir entre dos Responde Puerto, se viene con todo el ataque, ahí va Puerto Nuevo otra vez La jugaron para Cruz, Cruz que va, hace al medio, el toque por arriba, gol Gol Cladar El aso de Puerto Nuevo ¡Oh!